Salva Dordomingo Filipeacito Dalíes de Cataluña, España, es donde yo nací porque me gustaba la arte. Yo viajé a una escuela y me interese otra semana. Por eso el director me dijo adiós hablar contigo sin tu madre porque los necesitas. Le dije, no me conoces, no soy bien fresco. Mi hermano murió cuando tuve dos años y por eso siempre he sido su reencarnación. Mis padres me cantan canciones sobre cómo murió por una razón para que yo pudiera tener pasión en lo que hago. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años y mi padre se casó con mi tía. Él tenía mucha empatía, o más bien, grosería. Luego me mudé a Madrid a una otra escuela. Empecé a pintar en el estilo de mi vista. Me metaron cosas otra vez, pero con mi puerta me fui al revés. Me vuelvo y me jodió el pintor. Y por supuesto yo señor Dalí. Conocí a mi esposa y fui a vivir en Perís. Y yo tenía un nuevo amigo llamado Pablo Picasso. Yo... Biggest fan. Man o Antoine Miró. Diego Valesquez, tú? Ok. Me enviaron mucho. Me guiaron. Me diaron la visión. Tuve una revelación. Una fusión. Un entré de antiguo y nuevo. No desmatillado modernismo, ni el cubismo, ni futurismo, ni realismo. Pero mucho surrealismo. Mi papá me dijo que yo no era su hijo y me pareció que era mi amigo. Pero no. Mis otros amigos me evitaban, ya que era muy mainstream para ellos. Oh, mira. Un segundo cuero mundial. Yo quiero una vida normal. Por eso me escapé a los Estados Unidos. Y escribía y hacía películas. Y luego volví a España. Y pité un poquito más. Me dabas algo en secreto. Y no me puedo pintar. Pero yo tiemblo. Pero yo todavía te amo. Por favor, mi amor, no muera. Estoy loco. Estoy loco sin ti. Voy a adaptar a mí mismo a estar contigo ahora.